I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see Bienvenidos a un segmento más de Replay con ustedes Gurususix Esta vez trayéndole un nuevo título, no nuevo Que a lo mejor muchos de ustedes no conocían o en la mayoría lo han olvidado Y estamos hablando del icónico Project Zero o mejor conocido como Fatal Frame aquí en América Fatal Frame es un juego survival horror creado por Tecmo Lanzado el 13 de diciembre del 2001 y la verdad todo fan del género survival horror En especial amante del cine de horror japonés debe jugar Fatal Frame Es en mi opinión personal uno de los títulos más escalofriantes creados a la fecha Aún en estos tiempos hay pocos juegos que tienen el mismo nivel de inmersión, de ambientación Y sobre todo esa profundidad temática que posee Fatal Frame Sin mencionar lo que hace un juego survival horror especial Su terror, los sustos y su gameplay Fatal Frame fue desarrollado por Tecmo y Grasshopper Manufacture en el 2001 13 de diciembre fue lanzado el primer Fatal Frame y es un juego que ya es conocido en Europa como Project Zero En Japón como Zero Es un juego survival horror supernatural y que ha sido lanzado en varias consolas como son el Playstation 2, Xbox, Wii, Nintendo 3DS y el Wii U Y el juego es básicamente un tercera persona combinando con primera persona y todo gira alrededor del uso de la cámara obscura Para explorar ruinas abandonadas y para alejar fantasmas hostiles Fatal Frame es reconocida por su gameplay único Y su increíble atmósfera Es considerado uno de los mejores juegos survival horror creados Y está fuertemente influenciado por la cultura japonesa La serie usa como plot o temas El tema de los fantasmas El exorcismo Y los rituales de Dark Shinto Para los que no saben que es el Shinto El Shinto o también conocido como Kami no Michi Es una religión indígena de la gente de Japón O sea japonesa Y es definida como una religión orientada a la acción Donde se enfoca en rituales y prácticas que son llevadas a cabo diligentemente Para establecer una conexión con el presente actual de Japón y su pasado Fundado en el 660 después de Cristo Según la mitología japonesa obviamente Las prácticas de Shinto fueron Primeras codificadas y encontradas en documentos históricos A través del Kojiki y el Nihon Soki del octavo siglo Y aún en los más tempranos escritos de japoneses Donde se refieren a ella como Shinto Religion O religión Shinto O religión Shinto Y más que nada es una colección de creencias y mitologías nativas Básicamente el juego revuelve a través de esta cultura Y hace referencias a través de la serie a un personaje ficticio llamado Kujiko Aso Que fue el creador de la cámara oscura Así como de otros elementos O otras digamos que artefactos Que permitían a sus usuarios contactar o interactuar con el mundo de los espíritus Fatal Frame es un juego bastante aterrador Como ven aquí el personaje se encuentra con un tremendo fantasma Y es en este momento donde tu usas la cámara por primera vez En la primera entrega Y fíjense como el fantasma es repelido con el flash de la cámara Esta mecánica de juego de Fatal Frame fue lo que lo hizo bastante único Ya que no estamos hablando de un juego donde tu usas un arma de fuego y le disparas a fantasmas Al igual que no son fantasmas que salen o zombies ni nada de carne y hueso Estamos hablando de fantasmas que pueden traspasar paredes, salir del techo de todos lados Y el hecho de que tu no tengas un arma para defenderte hace bastante tensa la situación El juego cuenta con bastantes escenas de suspenso Inspirada en los mejores film de horror japoneses Y es su simplicidad lo que lo hace uno de los títulos mas escalofriantes Digamos que el hecho de que este juego no tiene exceso de gore, sangre Es mas un juego de tipo de suspenso Que juega psicológicamente A través de los escritos que tu encuentras En tu exploración En las ruinas De los manors que tu vas a estar explorando En busca de Generalmente de un En este caso del hermano de la protagonista Que vemos ahora mismo en pantalla Te van relatando Todos los visitantes que han ido ya Los Habitantes que ya han desaparecido Todo Y esa historia te va envolviendo De una forma tal Que llega un punto que ya tu estas Totalmente empapado del tema Totalmente envuelto en lo que esta sucediendo Y es aquí donde el terror Y la atmósfera El sonido Tiene un increíble uso del sonido Es aquí donde hace Es su mayor efecto El juego es básicamente de exploración Y Tu usas el modo primera persona Con la cámara Para Defenderte Y para Observar detalles específicos En el escenario El juego En términos de acción No es tan intenso Como algunos Quizá De Zen Es un juego Donde es puramente Puzzles Y Supervivencia Ya que los fantasmas realmente No son eliminados Simplemente son repelidos Y nuevamente volverán A A su cauce Pero el juego es más Un juego de investigación Y Más que otra cosa Es un título Es un título Bastante Atractivo Un clásico Al igual Que otros Es uno de esos juegos Que merece ser de rehecho O merece un remake Con los gráficos actualizados Con los gráficos actualizados De la época La serie ha sido un poquito Eh Digamos que se ha ido Un poquito No mainstream Debido a los A las elecciones que ha tomado Tecmo En cuanto a su distribución Por ejemplo Actualmente La serie está En la consola De Nintendo Y Su última versión salió Para Nintendo Pero Eh El juego es bastante bueno Cuenta con un film Que salió este año Y El El 26 de septiembre Cosa que no lo conocía Y Es una de las series Más míticas Y icónicas Sobre El Terror Es uno de los mejores juegos River Horror a la fecha Y Hasta aquí Llega nuestro segmento De replay Con ustedes estuvo Uruso 6 Si te gusto el video Dale like No olvides compartir Y Apoyar nuestro canal Y Sobre todo Dale una probadita Fat Refrain Y coméntanos Cual fue tu impresión Hasta la próxima Y No olvides